Es difícil decirte por qué tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme, tengo amor que retirarme Y me da a mí, me da mucha pena En la vida esto sucede y espero que comprendas Que el amor a veces muere o suelta sus riendas Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós cuando seca en tu corazón Estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere o suelta sus riendas Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós cuando seca en tu corazón Estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Es difícil, es difícil, es difícil Es difícil decir adiós cuando seca en tu corazón Estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Ay, a mí mucho me puede Daré, tearme con tu corazón De sentirme consciente Yise toque, yo no De ser infelio Él 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 Él